Con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Bueno, ¿y hoy qué tenemos, Mariana? ¿Sabes qué? Lo que tenemos hoy es una pregunta que había llegado. Dice, ¿qué significado tiene el aceite en las Escrituras Bíblicas? El aceite. Bueno, es una simbología muy importante, muy buena para estudiar. Dice la Escritura que principalmente el aceite simboliza la unción, el apartamiento, la consagración. ¿De dónde viene esto? Que se tomaba como señal, a ver, voy a tratar de empezar desde lo más simple posible. Alguna vez, aquí necesito que me ayudes, ¿alguna vez viste alguna mancha de aceite de vehículos? Sí. ¿Son fáciles de limpiar? No, para nada, y son como espesas, ¿no? Son como espesas. Ahora, si yo derramo agua, ¿se limpia fácil el agua o se seca? No se puede sacar la mancha de aceite, es medio imposible. Claro. Con agua, si yo tiro agua en la vereda, se evapora. Si tiro cualquier otro líquido, se va. Ahora, si tiro aceite... Permanece la mancha y queda ahí marcada. Exacto, queda la marca por mucho tiempo. Entonces, primeramente, el aceite se usó como señales para marca. Porque esta cuestión indeleble que tiene, o permanente que tiene el aceite, hoy en día sí tenemos químicos para sacar el aceite y limpiarlo, con combustible, con algún solvente. Así todo, el aceite siempre es muy caprichoso. Si no hace la prueba y agarra, tira aceite de vehículo en una camisa blanca, que esté rota, que no sirva, y después trata de lavarla y te vas a dar cuenta que el aceite realmente es muy, pero muy caprichoso el aceite. Ahora, estas manchas de aceite, con el tiempo, se acentúan incluso un poco más. Es muy difícil de removerlas. Así que, desde el primer momento, nos damos cuenta entonces que el aceite se usaba principalmente como una señal y como marca. Dice la Escritura que cuando los hombres iban viajando, en la antigüedad, usaban, consagraban una roca o un lugar y después ellos iban a volver por el mismo lugar, a la vuelta. Pero, ¿cómo identificar? Con aceite. Ellos, al derramar aceite, sabían cuál era el lugar exacto en donde habían andado y donde habían honrado a Dios. Si algún viajero pasaba y veía una roca pintada con aceite, sabían que ese lugar fue ungido como una muestra de señal a Dios. Así, al menos, se usaba en la antigüedad. Era un apartamiento de un lugar, de un espacio físico o de un objeto hacia Dios. Con el tiempo, Dios le dio órdenes a sus sacerdotes, a Moisés, a Arón, a que usasen el aceite como señal de unción. Es decir, así como en la roca, dice, la alivación, el derramamiento del aceite en la roca permanece y queda consagrada, nadie iría después a hacer una adoración sobre una roca que uno no sabe a quién se adoró. Yo no sé si en esa roca se adoró a Baal, a Kium, a Molok o a cualquier otro dios pagano. Entonces, si yo veía una roca con aceite, decía, bueno, ya está apartada, alguien la usó. Es decir, me voy a usar. Es como encontrar una bombilla tirada en el suelo y usarla para uno. ¿Quién usa una bombilla o un sorbete que está caído en el piso y dice, bueno, aquí hay uno, con este voy a tomar? No, ¿por qué dice no? Alguien lo usó. Entonces, de esa manera los sacerdotes tomaban aceite, lo ungían a el próximo sacerdote o un rey y lo consagraban. Es decir, ahora éste terminaba siendo como una roca, como una piedra. Hablamos de que las rocas tienen su propio simbolismo. Uno de los simbolismos que creo que no lo mencionamos cuando hablamos de las rocas es que dice las Escrituras que nosotros somos rocas. Dice que somos piedras vivientes del Templo de Dios, que ya no va a ser construido con rocas físicas, sino que va a ser construido con seres humanos que vamos a darle forma a todo un ministerio, una iglesia, una estructura, una organización y que cada uno cumpliendo un lugar irá dándole forma a lo que mañana será un lugar de adoración o esto, un espacio espiritual, porque cada uno está en su casa, pero estamos hoy bajo el mismo techo, bajo la misma cobertura, que es la misma fe, la misma esperanza, la misma alegría, la misma convicción. Entonces también la Escritura dice que somos piedras vivas, dice la palabra. Ese era un simbolismo de piedras que nos faltó. Ahora, dice en el aceite que se derramaba para señalar un lugar, como una marca endeble, así como están los marcadores que son permanentes, que no se borran, bueno, Dios dijo, ahora lo voy a usar para los sacerdotes, lo voy a usar para los reyes, para la gente que yo quiera apartar y consagrar. Quiere decir que esa gente ahora es mía, me pertenece y yo la he marcado, así como un viajante, un peregrino marca una roca en el transcurso porque decide hacer un pacto con Dios, consagrar, hacer una adoración en medio del camino, yo voy a consagrar a esa persona para que sea mía, pero además, ese es el apartamiento. El aceite representa poder, combustible. ¿Las lámparas con qué se iluminaban, Mariana? ¿Con qué calculas que se iluminarían? ¿Con combustible, con gas? Con aceite. Con aceite, por supuesto. Entonces, las lámparas representaban, se debían alimentar con aceite y el aceite representaba el poder que le daba. Una vez que la llama se enciende, si no hay aceite, la llama se apaga. Que tal vez lo que les está pasando a muchos creyentes, les está faltando el poder, les está faltando la unción. ¿Y de dónde viene ese aceite? Dice la Escritura que ese aceite es sinónimo de Dios. Dice Dios, ustedes tienen un estado de ánimo bueno. Pueden dar alegría a una novia cuando la aman, a un novio cuando lo aman. Pueden dar mucha alegría. Pueden estar alegres cuando reciben un regalo. Pueden estar alegres cuando las cosas les salen bien. Pero cuando las cosas les salen mal, ¿qué pasa? ¿Nos alegramos? No, nos ponemos tristes. Nos ponemos mal. ¿Qué pasa cuando nos deja la persona que amamos? Caemos en pozos depresivos. Comenzamos a pensar que estamos fallados, que no servimos. Entonces Dios dice, el ánimo, el ímpetu, la vida que ustedes tienen es como un aceite que pronto se apaga. Pero el aceite que yo les voy a dar, el Espíritu de Dios, será el combustible que los alimentará constantemente y permitirá que su llama esté constantemente encendida. Entonces, el aceite representa el poder de Dios, la unción de Dios, que no solamente sirve para elegirnos y apartarnos, sino para meter fuego dentro nuestro, porque dice la Escritura que Dios hace suministro llamas de fuego. Pero ¿de dónde proviene el fuego? Proviene del poder del Espíritu de Dios, que nos da ánimo, nos da alegría, nos da esperanza, nos da fortaleza, nos pone sueños, nos da sabiduría, nos pone gratitud en el corazón por todo lo que tenemos y demás. El aceite, además de esto, además de combustible, dice que el aceite tenía que estar para alimentar las lámparas y las lámparas no debían apagarse nunca. Dice la Escritura que el aceite también representa sanidad. El aceite representa restauración. ¿Por qué? Dice la Escritura que el Señor les contó una parábola acerca de un hombre que se encontró con algunos bandidos en el camino y le hirieron, le robaron, le golpearon y lo dejaron malamente herido tirado al costado del camino. Dice que después pasó un samaritano, antes había pasado un sacerdote, un levita, que eran gente de Dios, gente supuestamente consagrada de Dios. Dice que había pasado supuestamente gente sabia, gente conocedora de Dios. Pero dice la Escritura que ninguno de ellos ayudó. Todos pasaron de largo y tan solamente vino un samaritano que fue quien finalmente, dice que sacó vino y con el alcohol del vino desinfectó las heridas. Y después dice que una vez que ya estaba la herida desinfectada, necesitaba ahora la herida ser suavizada. La piel necesitaba tener como alguna ayuda extra para sanarse más rápido y para no infectarse. Entonces dice que le puso aceite. Y el aceite, como sabemos, uno se lo pone en la mano y dura muchísimo. Entonces en la herida el aceite también impide que entren cualquier agente externo en la herida y además le provoca como un efecto como de anestesia. Cuando llegamos a Dios, pedimos perdón por los pecados, sentimos el poder de Dios y es como que Dios nos purifica y nos perdona y nos desinfecta, así como el vino. Pero después hay un proceso de sanidad que lleva tiempo y ese proceso de sanidad se produce con el efecto del aceite y el aceite representa la bendición de Dios. El aceite representa la sanidad de Dios, la unción de Dios, el aceite representa el buen ánimo, el obrar del Espíritu Santo. Entonces dice que el aceite no puede fallar, no puede faltar el aceite en una casa, nunca puede faltar el aceite. Además de que el aceite se usaba como combustible, también se usaba en aquellos días como si fuese la grasa de estos días. Para usarlo en partes que se tengan que mover mucho, se podía poner un poco de aceite también. No nos olvidemos que había ciertas herramientas rudimentarias en aquellos días y siempre se usaba el aceite. El aceite tenía muchísimos usos. Para nosotros los creyentes, el aceite representa ni más ni menos que el poder del Espíritu Santo obrando nuestros corazones y la elección de Dios y la unción de Dios. Lo que no puede ser lo duradero, lo que no es efímero, lo que no es temporal, las alegrías. Hoy hay alguna persona que sonríe, pero a la noche estará triste. Hoy hay alguna persona que festeja, pero quizás dentro de unos meses estará abatida. El aceite es duradero. La unción, la alegría, todo lo que viene de parte de Dios siempre, siempre va a ser duradero. Sin importar las situaciones que tengamos que enfrentar, tenemos que procurar buscar el aceite de Dios. Ese aceite que sirve también como para lubricar. Si dos piezas se mueven entre sí, se desgastan fácilmente. Porque, supongamos, somos dos colaboradores, Mariana, y estamos constantemente, que poné aquí las sillas, no, que a mí me dijeron para el otro, que vos llegaste más temprano, yo llegué más tarde. Y si estamos sin aceite de por medio, intenten hacer funcionar un vehículo sin aceite, se fundirá el motor. Intenten hacer funcionar. Hierro con hierro se agusa, hay que ponerle el aceite. Claro, la escritura dice que el hierro, con hierro se agusa hasta el día de hoy, al igual que en el pasado, el aceite se usa para templar los elementos. Los herreros templaban en aceite, no templaban en agua. Cuando uno tiene una herradura o una espada, está haciendo una espada, y la calienta, si uno la pone en agua, la espada se resquebraja, o se destempla y se puede romper hasta el acero más duro, porque pasa de una temperatura alta a una temperatura fría inmediatamente. Y tiene que pasar paulatinamente. Por eso es que hablamos de que el aceite tiene un efecto curador, restaurador, sanador. Lleva un proceso. El aceite ayuda a que pases de un, cuando estás así enferborizado, a frío, y no te quiebras en el proceso. Entonces, si estás mal, hasta llevar un carácter más aplacado, si de por medio interviene el aceite de Dios, entonces vas a poder calmarte, respirar un poquito, acomodar las piezas donde van, y no tener consecuencias ni para tu vida, ni para los que te rodean. Si los rulemanes de un vehículo trabajan sin aceite o sin grasa, hoy usan grasa, que es prácticamente como el aceite, pero más espeso, se rompen, no dura nada. Pero las relaciones que están, o la fricción que se va causando, y cuando de por medio hay aceite, dura mucho, y así podemos también mencionar otro de los casos del aceite. No solamente para templar los corazones, y suavizar, y llevarnos a una restauración, y para darnos un carácter nuevo, sino también para templar nuestras vidas en un carácter de esperanza, y en un carácter de amor. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza, con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en HernánAlbertoCortés.com